Con ustedes, DJ Choco. Una morena latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo. O sea, será su pelo. No será su cuerpo. Vamos a hacerlo breve. Y este. Somad y crazy punto, ne. De ambas y caballeros. Ella. Usted va a ser testigo de una evolución musical. Alca el va. Alca el va. Y aquí más, ya está. O este. Me encanta salir de noche. Yo no le temo a la oscuridad. 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 Dice. Amigo, soy de la noche. Aunque me rodee tanta maldad. Ya. No, este sí me gustaba a mí mucho, Tomás. Esta noche es de travesura. Esta noche es de travesura. Lo que me sigue gustando. Saludos para todos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Ayúdeme a llegar a los mil para allá, más para arriba. Vamos casi allá. Esta noche me travesura. Y te voy a devorar, no amigo, en figura. Esta noche me travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo, te pido y te pido y te pido. Y este. ¡Gol! El rey. Hace tiempo que estaba por decirte. Vamos a hacer lo más corto de lo... En Scarlet. Lo que me estoy de loco. ¡Muy a ver! Cuando me devoras poco a poco. Ya tú le llegaste a ese. Toma este. Copiate ese ya. Que esto va mucho con demasiada. Somo así. Sí, pero mira. No, pero mira. Este está mejor. ¿El qué? Que pregunto por ti y que no me puedo aguantar las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tú. No, pero este está un poquito mejor. Oye, en la vallana está algo calde con DJ Yo. Me entiendo en el cabrón. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Se lo gocen. Quiero un pa' que retocen. Seguimos, lo paro ahí. Quien partí es la mía, mía. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fías. Sí, en serio. Lleguen ese desplacer. Sí, pero lo hago mucho gusto porque este está mejor todavía, mira. Dice. Con este yo no mandaba notas porque en estos tiempos no había celulares muy inteligentes como los de ahora. Así, chequea. ¿Cómo? Vamos allá. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Sí, pero no te vas a tomar este mejor. ¿A que no me lo tumbe, YouTube? No hay pa' nadie, pa'. Aquí está con los niños, aquí en la habitación de los niños. Voy allá. En la máquina del tiempo, dice. Lo dejamos ahí. Yo sé que también tienes ganas. Tú me matas. Este sí me gustaba mucho. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo. Oh my God, 2006. Quisiera confesarte lo que siento y no me he visto. La lotora, todo el mundo mío. ¿Qué es lo que te digo ahora, ma? Los popis. Cada vez que te veo. Los popis o los guap popis, como dice Luis. Dice. ¡Azanta, Sayon! ¡Come on! Si tú supieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí conmigo. Tú fueras mi novia y yo. Tú quisieras mi bien. Pero tú no hay que colaborar de esto. Oye. Mami, yo sé que no estás bien. Y piensas que ya te dejo de querer. Estás equivocado. Como ustedes. DJ Choco. Dice. Danny Yankee. Mario Pino. Dice. Y yo voy, 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 voy. Sí, pero no siga porque antes que se estaba este. Oye. Tengo alcalde. Con sandunga, pero borinquenia. Ey. Oye, me te gritan y te atienden. Hey, chiquitito, los ojitos. ¡Vamos allá! Si me tiro una guiñada. Te vas conmigo, has vuelto rico, man. Que me levante hoy con bajeta en el alma. El día está pa' ver y aquí a la bajo una pala. Ya, vamos, vamos a dejarlo ahí. O pongo esta antes de irnos ya. Es un chiste. Es más otra. Báilala. Miga flagante, el sin miedo. La que conmigo es a fuego. Es para que su neurona se ativen a los viejos tiempos. Miga flagante, el sin miedo. Ay, 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 ay. Está terrestre. ¡No está terrestre! Quienes son. Pueblo brutal. ¡Ay, tú, dinámico! Que todos hombres desearían tocar. ¡Oh, oh, oh! Me pregunto como si no supiera nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era mi nombre? Y yo le dije, Yandel. Ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer conocer. Es un placer conocerte. Dice. Por la melodía de la calle. Tony Day. Así se nos da. Y salimos a solas. Permítame. Dice. 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 ¿Cuál era ese? Salió el sol. Dime, negra. Cuerpo bronceo. Sí, pero yo no voy a cerrar sin poner esto. No, espérate. Yo no voy a cerrar sin poner esto. Ya. Muchísimas gracias, mi gente. Era para recordar los viejos tiempos. Esto va para YouTube. A una mezclita de reggaetones de los viejos, pero buenos. Así como esto queda. Quiero llevarte y hacerte el amor. Déjame tocarle. Tu cuerpo está pidiéndolo. Tengo tantas ganas de ti. Gracias. 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 Alberto Flash. Ahora que me llamas para ver que ya no estás ocupando mi alma entera si te he podido olvidar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó y no podías continuar Deseando un nuevo amor a mi vida Y que olvidar si a mí la vida se me fue contigo